Llegó la murga, la pichicata, volando en un corcel dorado, evocando a los dioses dormidos del carnaval. Remontando el firmamento, llegamos a un escenario, y una princesa desnuda nos invita a cantar. El misterio de la noche nos invade, los destellos de la luna nos embriagan de emoción. Y elevados por el canto vamos hasta la heladera, a buscar un alfajor para el bajón. Somos una murga porteña que viene del Uruguay. Más bien una murga uruguaya, pero cantamos acá. Murguita de Montevideo, porteña o del Uruguay. Murguita o murguero, uruguayo, pero nacimos acá. De allá es el que viene murriendo, murguita, murgueros, murguenios de más allá. De acá es el que murga viniendo, murguita, murguita de allá y de acá. No se preocupe si no entendió, qué carajo hacemos, de dónde somos, quién nos mandó, qué es lo que queremos. No se preocupe si no entendió, lo de los disfraces, cómo llegamos. Y van surgiendo los murgueros, floreciendo en cada esquina, en cada barrio, regalando su canción. Y estos murgueros van trayendo otros murgueros, estos nuevos, otros nuevos y ya somos un montón. La murga que es el más murguero que acá sola, no me van para los murgueros, la puta que los parió. No le vamos a hablar, de pintura o medicina, no tiene que escuchar, los chistes y la andricina, no le vamos a explicar. La expansión del universo, porque sube el mermal, porque Macri no está preso. El coro se asoma, garganta no implora, como en la vida, la murga tiene sombra y tiene sol. El corazón late, la sangre lo invade, solo una buena pichicata no devuelve. Volverá el color, con el hambre del murguero, se alimentan estos versos. Y en el pecho nace una estrella que nos llena de calor. Criticamos, parodiamos, nuestro canto no es en vano. Y con la fuerza de la noche, cantamos nuestra canción. En la zanja, en los balcones, se van sumando las voces, y llegan cada vez más. La murga delirante está encendida, alumbrando las esquinas, pintando la realidad. Llegando el corazón y una sonrisa, hoy canta la pichicata. Celebrando el carnaval. Celebrando el carnaval.